Que sí, que podríais haber sido cualquiera, de verdad, cualquiera, y vais a flipar cuando escuchéis su historia. ¡Bienvenidos a Skin Club, compañeros! Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skins geniales para todos. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy, compañeros, por fin os traigo una de esas sorpresas que dan dos molanges que cualquiera podríais haber sido, o sea... ¡Ah! Que sí, que podríais haber sido cualquiera, de verdad, cualquiera. Y vais a flipar cuando escuchéis su historia. Hoy vamos a jugar con el segundo ganador del torneo de youtubers, el evento más épico que ha hecho Skin Club. Y me ha costado mucho contactar con él. Han sido dos semanas desde entonces para ponernos de acuerdo en cómo jugar, ya que esta persona es chilena. Su premio, compañeros, era jugarse una partida conmigo y no tenía ningún otro premio. Sin embargo, yo en todos los vídeos de Skin Club dije, literalmente, le daré armas o le daré una skin a esa persona ganadora porque, joder, ya no suelo jugar conmigo, sino que, qué menos que tenga algún recuerdo. Así que el día de hoy, tenemos por aquí a Ghost. Me he metido en su perfil, he estado mirando cositas y la verdad que, bueno, su inventario tiene muy poca cosa. Muy poca cosa es que tiene una P90, una Glock, tiene cositas. Y yo había pensado en hacerle esta oferta de intercambio, donde le vamos a dar una VPN o NOAC, que a mí personalmente me mola bastante. Le vamos a dar una K47 Pelotoneon en casi nuevo, que también mola bastante. Y la M4 A1S, silenciada, industrial, mecánica. Y diréis, ¿y por qué no le das otra M4? Porque no tengo otra que tenga un precio razonable. La siguiente que tenía era de ciento y pico euros y se me va de las manos porque esto, como ya dije, es un regalo de corazón mío. Así que, vamos a enviarle esta oferta. La voy a aceptar en el móvil, me voy a desmutear porque me está él esperando. Pero quiero ver su reacción. A ver. Hola, hola Ghost. Hola. Tengo una sorpresita para ti. Bueno. Bueno, lo primero de todo, manda saludos al vídeo. Bueno, saludo a toda la gente que ve los vídeos de Poké. Bueno, vamos ahí. Bueno, hay que decir que Ghost, como él me ha dicho, es suscriptor fiel. Se ve todos los vídeos y se dice, pero tú sabes que has ganado el segundo puesto. Y él me puso por privado. Ni de coña, no podía ser yo. ¿Cuántas papeletas Ghost tenías? Cinco. ¿Qué porcentaje tenías de ganar? Un 0,01 o más. 0,01. O sea, cuando el principio en la intro se ha dicho que podríais haber sido cualquiera de vosotros, os lo decía en serio. O sea, Ghost ha sido el que tiene una flor en el culo. Ha sido esa persona, ese guargo, ese tigre que le ha caído el premio gordo. Y que, por cierto, tienes que mirar tus ofertas de intercambio ya. Ghost, es tu momento. A ver. A ver, ¿qué tenemos? Tienes que estrenar todas las armas en este vídeo, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, ¿de dónde eres? Cuéntanos de ti. Bueno, yo soy de Chile exactamente, de Quilicué. Sí. Y, bueno, se hacía complicado el tema de grabar contigo por la diferencia de horas. ¿Ahora mismo qué horas hay? Acá son las 1 de la tarde. Tengo entendido que ya son las 7, ¿o no? Exacto. Ahora mismo las 7. Ahí supongo las 12.59. O sea que tenemos 6 horas de diferencia. Bastante. Joder. Bueno, a ver. Lo primero, y antes de comenzar con la partida, Ghost. Pues, ¿qué te parece el regalo? ¿Te gustan? Sí, están muy bonitas. Gracias. Pues a ver, me metí en tu perfil. No te podía dar tampoco un arma especialmente cara porque si no, no tenía lógica al que fueras el segundo. Habrías pasado a ser el primero. Me he metido en tu perfil. He visto que, es verdad, no tenías cuchillos, no tenías guantes, pero como era un regalo mío, tampoco te podía dar algo de lo mío porque de verdad el precio era muy caro. Así que te he dado una OVP Neonoag, que he visto que no tenías OVP. Te he dado una acá, Neon Revolution, que a mí personalmente me encanta. No, Neon Revolution no es la otra. La piloto de Neon, que también me gusta mucho. Y te he dado una M4A1S Industria Mecánica, porque he visto que tenías una M4 sin silenciador, pero bueno, como no tenías ninguna silenciada, pues te mando eso. ¿Te han gustado? Sí, también la piloto de Neon es mi favorita. Genial. Pues ya sabes, a utilizarla. Por cierto, no sé qué precio tienen, de verdad, o sea, no lo he mirado. Te he mandado tres, igual me he excedido, igual me he quedado corto, pero lo que hagas con las skins es tu cosa. O sea, si las quieres vender en una página para llevarte el dinero, lo que quieras, ¿vale? Es un regalo y como tal regalo puedes hacer con ellas lo que quieras. No las apuestes. ¿Eso no? No, obvio que no. No, a ver si vienen de ti, no las voy a vender. Me encanta. Y bueno, antes de comenzar con la partida, ¿cuánto dinero depositaste en el evento de youtubers? Si se puede saber. Puse 40 dólares. 40 dólares. Te ha salido de puta madre. Dejé 5 tickets para... 5 tickets. Lo demás lo saqué así como en la caja, quiero que era la Glove, costaban 12. ¿Y conseguiste sacarte algo, Molón? Sí, bueno, lo que pasa es que yo antes tenía un inventario igual decente. Lamentablemente me escamearon. Hostia. Esa es la típica noticia mala que nadie quiere escuchar, ¿eh? Sí, entonces cambié todo mi contraseña, correo, todo. Igual tenía, o sea, mi inventario igual era decente. Es una butada, ¿eh? Lo de los escameos es de locos. Bueno, pues aquí tenemos el claro ejemplo, chicos, de que para los eventos de Skin Club, para los torneos que hace Skin Club, el depositar alguna papeleta no quiere decir que no tengas posibilidades de ganar. Tenemos el claro ejemplo de Ghost, que con 40 dólares consiguió 4 tickets, los invirtió en mi evento y con solo 4 tickets consiguió, con ese 0,01, el segundo puesto. ¿Qué es lo que le he dicho? Le digo, tío, es que por nada te habrías llevado el primero y el primero eran 500 dólares que además se habría visto en vídeo. Bueno, Ghost, si te parece, dejamos por aquí la intro, nos metemos en una partida de dos contra dos y a ver qué es lo que sale, ¿vale? Venga, vamos al lío. Inferno Cobblestone Train, ¿te parece bien? Sí. Venga. ¿Estás nervioso? Un poco. Pues no deberías, no deberías. Aquí venimos a pasarlo bien, Ghost. Mapita de Train. Oye, ¿quieres mandarle al editor del vídeo? ¿Qué es Speedy? ¿Quieres mandarle un saludo? Ya también lo conozco, Speedy. Ah, un saludo aquí de Chile. ¡Toma! ¡Viva Chile! Un saludito para ti también, Ghost. ¿Cuál es la frase típica de Chile? Ah, y tenemos bastante. Le hacemos weón. Weón. Me encanta weón. Me encanta weón. Yo estoy en Suprema ahora mismo en dos contra dos, creo. Sería súper bonito, Ghost, subir a global contigo, te lo digo. Vale, tú eres plata uno, ¿no? Silver 2. Silver 2. Ghost, vale, pues yo creo que deben de ser un rango intermedio. Pero bueno, estoy así como frío porque recién me meto. Vale, no te preocupes, yo creo que se puede. Bueno, a ver, todo el mundo que esté viendo el vídeo, pensad que Ghost no es youtuber, no es streamer. Al fin y al cabo tienes unos cascos que, bueno, dentro de lo malo, se escucha raro, pero comprender que estáis muy acostumbrados a la súper buena calidad. Pero Ghost, no te preocupes, ¿vale? Se escucha a veces cuando disparas y cosas así. Bueno, vamos a intentarlo, Ghost. Al lío. Bueno, ¿te sabes más o menos los calor y todo esto? Sí, sí, obvio, pues sí entiendo. Así que vamos. Me encanta. ¿Quieres mandarme tú? No, ahí nomás. Vamos. Vamos. Venga, me voy a eléctrico del tirón. El pin no va a ayudar nada, ¿eh? Sería buenísimo que de repente te pusieras cheto, ¿sabes? Sería como una hostia de qué cojones. Bueno, acá en 2 vs 2, bueno, en servidor aquí tipo Latinoamérica, igual es común ver cheto. ¿Igual es común? Común ver chetos, ver hacker. Ya. Bueno, a ver, tú piensa que tengo el prime, o sea, hacker no son. Lo que pasa es que tienen que tener más nivel que tú y menos que yo, o sea, debe ser una media. Wow. Vale, yo estoy muerto. Estoy muertísimo. Ghost, recuérdame como un héroe, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué pre-fire! Bueno, mira que le ha dado mucha. Fuerza, fuerza bien. Pídate también un humete, una flash. Alguna cosilla así. Vale. Uh, me gusta que compras en movimiento, ¿eh? Tu plata es falso. Vale, cuidado con la nega. Tengo el pick del fondo. Me ha dado una scout. Toma, dame la diguel. Vale, uno al fondo. Es que me ha dejado siete de vida. El del fondo está subido en el tren. Lo he visto. Dime que te hace la doble. Voy a intentar plantar. Vale. Ahí. Dispara muy raro este tío. ¡Ah! Te lo prometo. Estoy tan acostumbrado, Ghost, al ping de 40-50 que lo estoy notando que flipas, ¿eh? Creo que hay uno al fondo. Vale, muerto el del fondo. Falta el de conector. Saca, lo tengo. ¡Buenísima, Ghost! Hemos hecho lo mismo, qué asco. Hay que tener cuidado porque el del fondo va a estar todo el rato. Muchísimas gracias, Ghost. No veas tú la cara de sueño que llevo en este vídeo. ¿Sabes por qué, no? Nos lo imaginamos. Sí, es muy bonito. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 18. 18. Hombre, pues aún te quedará un poco, ¿no? Para ser papá. Hay que cuidar. Claro, claro. Lo primero es lo primero. ¡Ah! ¡Qué susto! Yo creo que si entramos los dos fuertes a eléctrico, podemos hacerlo. ¡No fallan, tío! ¡Guau! Corriendo. ¡Guau! ¡Ay! ¡Oh, Ghost! ¡Que nos revientan! Bestis, paran donde estás, tío. No me gustan, tío. ¡Fuck! Sí, necesito. Bueno. Arriba. En el tren. ¡Ay! ¡Guau! ¿Habréis visto, chavales? Un cachito de partida. Porque nos han puesto la cara fina, ¿verdad, Ghost? No, yo no. O sea, pegaba. Bueno, por lo menos tiene el 90 de ping y yo siento... Bueno, no sé. 100, 130 más o menos. Sí, no vamos mal. Pero se nota mucho. Mirad la mocha. ¿Habéis visto? El retraso que tiene. A ver, si jugamos bien, Ghost, no lo podemos hacer. Esta vez empezamos en el lado bueno. Vamos a intentar jugar. ¿Cheater? Burundu. Nos llama Cheater ya. Eso me gusta, Ghost. Bueno, lo que hemos dicho en la partida de antes. No os dejéis influenciar por el plata 2 de Ghost, Silver 2. Porque se mueve bien y juega bien. Así que yo creo que podemos hacerla. Te entran los dos, ¿verdad? Lleva uno de higuelen. Vale, el de eléctrico, si quieres, déjale pasar, que lo tengo yo. Los dos piquean. Vale. Van a comer, piquean. Cuesta darles, eh. Buena, Ghost. Y el otro lo tengo yo. Vamos. Buena. Me pillo scout, eh. Me vengo arriba. Vamos, Ghost. Ay, güey. Ay, güey. No mames, güey. Perdí un poco el respon, pero... No, no pasa nada. Hay que tener cuidado, no vengan... No veo nadie en main. Voy a usar, eh, bombero. ¿Bombero o eléctrico? Bombero. Llevas hacks, ¿no? Uno main. Lleva tiro el de main. Sí, me va. Uy, la piña esa. Vale. Buena mocha. ¡Oh! ¡Otra vez! No lo he visto, eh. Vaya doble. Rangos. Supreme. Y plata 2. Ay, a ver si son suscriptores. ¿Te imaginas? Bueno, todas las personas me dicen lo mismo. Me dicen cuando juego... Bueno, juegas 2 versus 2. Y a mi hora me decían... Silver 2 con 2.000 horas. Claro, pero eso es porque no juegas mucho, ¿verdad? No, juego mucho. Juego más. Eh, main. ¿Está con scout? Uf. Es que de verdad, una arriba del tren estaba. Vaya tortas pegan. Vaya tortas pegan. Yo estoy flipando. Vale, ¿podemos comprar? Mmm... Sí, yo creo que sí. Voy a comprar M&M. ¿Quién es la hall? ¿Te hace ilusión? No. ¿Seguro? Ah, bueno. Te cruza uno. Eh, tocadísimo. Vale. Voy a intentar. Puede haber sido por pajaritos. Bueno, no sé. Voy a esperar porque tengo la bomba. AFK dice. No me lo creo, ¿eh? Vale, voy a esperar hasta que plante. Posiblemente igual te puede... Yo creo que va a revisar. Está en rango alto, revisa. Muy... Muy raro. Muy raro. ¿Hay lepido? Eh, sí. Asistencia. Pues es un poco raro que se olvide de main, me meta fuego a mí, me meta humo a mí, me meta todo. Hostia, tengo miedo. Puede estar golpeando, voy a tener una granada. Buena piña. Eres el real. Claro, él no sabrá que estamos jugando con... ¿Sabes qué pasa? Cuando juego yo con mis amigos, siempre nos meten servidores europeos. Entonces, la gente de Latinoamérica es imposible literalmente que puedan jugar conmigo. Buena hostia. Acá en Latinoamérica, posiblemente, bueno, si llegamos a perder esta, te puedes encontrar con varios doctores tuyos. Sí, no, no, sí. Es que aquí en España es muy típico el jugar una partida de dos contra dos. Y si son españoles, siempre es la frase de, ¿eres el real? Que valga la pena la humillada. Ah, que lata. Menos cuatro. El otro, creo que lo he puesto. Sí. Vale, buena. ¿Aquita o M4? Cualquiera. Toma. Yo voy a pillar cacharro. ¿El qué? La hole que yo tengo está en 2.500 dólares, más o menos. Vale. Venga, ese es tuyo, Ghost. Tiro de esta en el... Vale, lo he visto, ha cruzado. Buena. A través del humito en la cabeza. ¿Qué pedo? ¿Esta gente dónde es? Eh, no sé. Voy a piquear larga del tirón como un huergo. Bueno, ¿te gustan las skins? Sí, por algo tenía... Bueno, mi inventario de... Que tenía. Era por pie. Me ir. ¿Cuántos? Arriba. Vale. Voy a tirar un poquito para atrás. Debe estar en... Te tengo bomberos ahora mismo, desde aquí. ¿Bombero? Oh, me pasó entre trenes. Vale, tengo la bomba. El otro no sé dónde estaba. Me lo voy a tomar con calma. Sí, todo bien. Tiene la bomba, que es lo que me importa. Y... Si le juegas al tiempo, está todo bien. ¿Dónde está? Me lo habría jugado al no-scope, pero es que ahora nos toca de terror. Y sabes qué es lo que pasa de terror, ¿verdad? La remontada, la remontada. Ahí está. Vamos a ser unos huargos. Bueno, pues, Wast. Yo cuando hice el sorteo de Skin Club, lo único que pedía es que alguno de los tres ganadores fuera suscriptor de hace tiempo. Y está claro que lo eres por varias cosas que has dicho. Así que, de verdad, me alegro mucho de que te haya caído a ti. Además, con pocas papeletas. O sea, el de allí lleva casco también. ¡Au! ¡Guau! La que me acaba de pegar. 79 en uno. Le he pegado yo a chumas. ¿Quieres que hagamos eco? Ya una eco, pero vamos a pegar... Venga, pillamos Deagle. No va a ser que tengamos la suerte de Lime. Venga, pillo el pick del fondo. Supongo que piqueará. Uno está en eléctrico. Ok. Podríamos jugar por allí, si quieres. Vale. Por aquí, por aquí. Al fondo, a la izquierda. Sí. Cerca. Entre trenes. Te encanta la Deagle, ¿eh? Eres Deagle Man. Las de ocupar, porque, bueno, me sé bien dirigir la pala y todo el tema, porque un año y medio estuve para estudiar y practicando con esta vez. Se nota que hay mega rápido. El problema es que, yo te lo digo, el pin lo estoy notando un montón, ¿eh? Yo que juego a 16 de pin, lo noto. 16 de pin, de Chile. Qué maravilla. ¿Cómo se porta allí la gente en Chile? Bien, ¿no? Bien. Está menos de 18. Al final, si me preguntas por tema de cuarentena, la gente en sí igual es corteada. Porque la gente igual sale. Yo, mira, yo trabajo en un supermercado. Sí. Entonces, yo veo en sí las mismas personas que van al supermercado dos, tres días. Claro, ese es el error. Entonces, la gente igual no se cuida. ¿Dónde está? Ahí. Pues ahí. Bueno, ahí voy a descansar. Vamos a ver si se la podemos hacer. Necesito. Uf. Qué susto. ¿Ves esa diferencia cuando piqueamos los dos a la vez? La diferencia de pin es que él me ve un pelín antes, ¿sabes? Y ahí es donde me asusto. ¡Gos! ¡Nos queda una! A la segunda va la vencida. La primera ha sido una estampada del horror. Te deberían de subir, ¿eh? Tengo el pick del fondo contigo, si quieres. Vale. Lo que está robado. Si no me equivoco. Vale. Hemos metido doble piña o una piña. Voy a meter una flash. Y voy a entrar conector, ¿vale? ¿Qué flash? Wow. ¿Vale? ¿Vale? Otro detrás del tren rojo. Lo he visto. ¿Muerto uno? El último tiene que ser tuyo. Tienes que hacer la de la victoria. A ver. ¡Vamos! Muy buena, Ghost. Muy, muy buena. Espérate que podemos cerrar el vídeo perfecto si me suben a global, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Y a ti. A ver si sales de platillados, ¿eh? Yo no sé que sí, puede ser. Pero lo dudo. ¿Está en su vida? No, a mí no. ¡Ah! ¡Ah, guacho! Pues nada, Ghost. Ha sido un placer conocerte. Ha sido un placer darte el regalito. Y que nada, muchísima suerte en tu vida. Que seas feliz, que al fin y al cabo es lo más importante de todo. Que me sigas viendo. Que seguiré subiendo vídeos hasta que sea abuelo. Obvio. Ahora, lo que falta más que me agregue es jugar Monopoly. Vale. No lo dudes. Chavales, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya molado un montón. Ghost, mándales un saludo a toda tu gente. De Chile. Que sé que hay muchos. Que no está viendo Pocket. Que se cuide. Es lo más importante. Pues nada, cuídense, chavales. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.